Se va a volar, se va a apagar. Esa es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esa es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Esa es la luz de Cristo, yo la haré brillar. Brillarán, brillarán sin cesar, brillarán sin cesar. Soy cristiano y estar, yo la haré brillar. Soy cristiano y estar, yo la haré brillar. Soy cristiano y estar, yo la haré brillar. ¡Suscríbete al canal!